Música Joaquín Sorolla y Bastida, pintor, nacido en Valencia, un maestro de los más notables de su época. Era hijo de un comerciante de Cantavieja, Peruelo, y de la valenciana Concepción. En 1865 mueren sus padres, víctimas de una epidemia de cólera. Al quedar huérfanos Joaquín y su hermana Concha, son recogidos por su tía Isabel, casada con un cerrajero que enseñó la profesión a Joaquín. Sorolla estudió en la Escuela de Artesanos de Valencia y llevado por su afición ingresa con 15 años en Béasarte de San Carlos, en Valencia. Conoce al fotógrafo Antonio García, que se convierte en su protector y posteriormente suegro. En 1884 gana una pensión de la Diputación de Valencia para estudiar en Italia, donde vive desde 1885 a 1889. En 1890 se instala en Madrid. En 1900 gana una medalla de honor de la Exposición Universal de París, un gran triunfo que le dio el renombre de ser la gran figura de la temporada, lo que significó su consagración definitiva en Europa. A partir de ese momento participa en gran número de exposiciones nacionales e internacionales. Avalado por importantes marchantes, la Galería Scholl le organiza durante 1907 unas exposiciones en Berlín, Colonia y Düsseldorf, también en Londres. Entre 1909 y 1911 realiza exposiciones en Estados Unidos, avalados por el lipanista H.M.H. Hamilton, que le convierte en su protector. Y le encarga la decoración de la Biblioteca de la Hispanic Society de Nueva York, con escenas de diferentes regiones españolas, de cuyas obras y creaciones ofrecemos unas muestras. En brings a la intervals de entre 1912 presencia, ¡Gracias! 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 Para realizar este encargo, solo ya viajó infatigablemente por España, actividad que fue minando su salud, hasta que en 1920 sufrió un ataque de la iglesia y como consecuencia una parálisis de la mitad de su cuerpo que le imposibilitaba para seguir trabajando. Falleció en 1923. Fue nombrado Caballero de la Legión de Honor y miembro de la Sociedad de Artistas Franceses. Joaquín Soloya, un pintor de la generación del 1898, uno de los grandes y últimos impresionistas, artista que empleaba colores puros plasmados sobre el lienzo bajo la sujeción de la naturaleza con trazos que evocaban conceptos cuyos esbozos interpretaba el observador. Una escuela cuyos autores fueron excluidos de la exposición de París de 1863 y tuvieron que montar su propio local al que llamaron Salón de los Rechazados en medio de la incomprensión general. Esta escuela hoy es considerada una de las más fecundas y originales de la pintura de todos los tiempos. Su maestría sorprendente le convierte en un intérprete incorporable de la luz y el sol mediterráneos reflejado sobre las playas y sobre los cuerpos de bañistas creando escenas de un realismo vibrante y deslumbrador. El mediterráneo luminoso fue tema repetitivo en sus trabajos poblados de personajes en actividades de vida placentera. Sometido al culto intelectual de naturaleza amaba los paisajes para plasmarlo siendo sus colores preferidos los azules del cielo mezclados con el mar que captaba en contraste con el color arena de la playa. Sobre la destimenta de los paseantes o sobre las velas de los pescadores un gran maestro de elevada calidad artística que también certificó con los retratos cuya calidad de trabajo se la llegó a comparar con Belac. El lienzo La Grupa se encuentra en el Museo de Bellas Artes San Pío V de Valencia es un óleo de 200 x 185 que pintó Sorolla cuando en Valencia preparaba sus exposiciones. Este óleo sigue la línea del autor con técnica de amplia y ancha pincelada mantiene la costumbre de Sorolla en su tendencia a la luminosidad y representando las gentes en actividades o divertimentos. Plasmando en el lienzo la felicidad de la vida que se perciben los personajes que con el texto gozoso se dirigen a participar en la fiesta. Los modelos son sus propios hijos con vestidos típicos restaurantes. Los adolescentes en época de presumir gozaron gozosos ante tal experiencia. Sorolla con esta estampa costumbrista ofrece un retazo de la historia valenciana que hace referencia al cuidado del labrador levantino también hacia los animales que le ayudaban en sus labores de la tierra de la huerta y que eran utilizados para las grandes ocasiones y fiestas patronales de la localidad. Al animal se le engañaba con muchos y riquísimos adornos para poder lucir el animal en todo su esplendor. Sorolla plasmó con riqueza de color que proporciona una riquísima variedad al cuadro de difícil factura. Se dice que Sorolla vendía a precios altos de su arte y de su saber hacer. Sus cuadros se vendían a muy llaneados precios cuando la tristeza estaba en vida y en primas facultades. Esta forma de triunfo no todos los pintores lo logran. en la noche no todos los pintores